Opiniones de la empresa Electra Mega San Miguel de Allende Está ubicado en el centro de San Miguel, tiene muy buena variedad y cuenta con banco azteca. Lo malo que no tiene estacionamiento pero de hay en más todo bien buen servicio bien las instalaciones limpio y ordenado. Excelente servicio. Hay fila de espera de más de una hora. Buena atención por parte del personal. Es una empresa cara que es más fácil comprar de contado que pagarlo en plazos. Poco material de venta. Caro y el personal administrativo poco dispuesto a ayudar. Roban a la gente con sus abonos chiquitos. Me gusta que siendo una empresa conocida se adecue al estilo de la ciudad. Muchos productos.